Y ahora con ustedes, George Harris ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Qué emoción! ¡Qué buena onda! Bueno, un aplauso a los Cacherosos. La banda del show. Que me van a acompañar. Hoy están aquí arriba porque... Para que quepa más gente, mi amor, no me ven. Pero aquí estamos, yo ahorita te saludo y todas esas cosas. La decisión es que una silla adelante, allá, pega al baño. Y yo dije, bueno, era adelante. Hoy estábamos con unos invitados. Entonces, bueno, tenemos otra banda. Entonces, bueno, los instrumentos y la cosa. Entonces, aquí pusieron hasta ventilador. Y esto no lo sabía. Me siento ese lindo idioma, ¿eh? Tú. Esto yo no mandé a poner. Y por eso sí, George Harris se volvió loco. No, yo no mandé a poner esto. Pero después me explicarán que pusieron esta vaina aquí. Sí, me siento. O sea, anda vainame el pelo. O sea, mi yo se quedó pendeja. No sé qué fue lo que pasó. Antes de arrancar con el show, siempre pongo un tweet para que la gente se entere. En el mundo entero que estamos a través de la página web. Lo pueden ver gratuitamente siempre el show. El georgeharris.com. Ya está el tweet puesto. Si me siguen y le quieren dar retweet, sería bonito para todas las familias que están por ahí. Cocorote y esas... Ah, sí, apágalo, Claudio. No, porque me acerco y me da miedo, ¿eh? Tú. Ajá. Y este también. Este otro. Ah, no. Este otro también. Este también. Sí, no, porque me siento y me imaginas tú. Una vaina que vuela la ropa y todo. Va a decir, ¿este qué le pasó? Bueno, ayer fue el día de la mujer. Un aplauso para las damas. Fue el día de la mujer y... Y tenemos hoy... Justamente esta semana que fue el día de la mujer. Muchas cosas, la mujer ha sido protagonista de muchas vainas que ella no quería hacerlo y fueron protagonistas. Fue una y... Ahora hubo una... Una... Como una... Hubo una pedida de que un día sin la mujer, como que si la mujer no existiera en Estados Unidos. O sea, es que ahora esta vaina está de moda. Que un día que los latinos no se hagan sentir. Entonces, los latinos se quedaron en Los Ángeles quietos. No hicieron un coño. Y la gente estaba cagada porque... ¿Dónde está mi mexicano de toda la vida? ¿Dónde está? No, señor. No, señor. No, no. No está mi dignidad. Eso no... O no vamos... Días sin los latinos... Aquí no se... Vayan a mamar. No, no sé nada. Y ayer... Ayer también las mujeres apagaron la estatua de la libertad para que sintieran que qué pasaba si no estaba la mujer. Y entonces la estatua de la libertad la apagaron. No sé por qué hicieron eso. No sé por qué hicieron... En vez de decir, no, aquí no hay fiesta hoy. No, aquí no hay... Para que tú veas que el mundo se voltea. Se acabó la huevonada. Pero, justamente, hablando de la mujer y de todas las cosas que han pasado, esta semana una mujer logró lo que todo el mundo ha querido lograr durante tanto tiempo. Una mujer logró burlar el cerco de Nicolás Maduro. Estaba en pleno meeting, no sé qué cosa. Estaba hablando su huevona que la habla, sus dos por dos, cuatro, ocho, dieciséis, no sé cuánto. Y estaba hablando su ridiculez y una mujer logró burlar el cerco que ya se ve que todo el mundo puede hacerlo. Pero una mujer lo hizo. Una mujer venezolana lo hizo. Ella fue como cuando uno está esperando que uno está jugando el escondite. Y uno está esperando que salga ese amigo y diga, libro por todo. Uno está esperando que venga la mujer y con una botella rota y se la entete. Toma, pa' ti. Pero llegó, lo tocó y se fue. Y tú dices, marica, ¿no dijiste libro por todo? Nos jodimos todo igual. Porque si tú no tocas la ta y me dices, libro por todo, nos jodimos. Ella tenía que haber dicho, aquí lo agarré y le enteté esto y se lo dejé de regalo. Chao, papito. Y se va. No, ella lo tocó y se fue pa' el coño. Y por supuesto el tipo estaba tan molesto porque se dio cuenta que le habían burlado el cerco de seguridad que el tipo mandó a cortar la transmisión que era en cadena nacional. Entonces mandó a cortar esa vaina porque dijo, esa vaina, ¿qué es esto? Y puso cara, tú sabes, que él pone cara de bravo y vaina y lo que se pone es cagao. Porque sabe que en cualquier momento le dan un coñazo. Ojalá, porque ha habido dos mujeres que lo han logrado. Una que le lanzó un mango. Yo dije, esa mujer debería darle la visa O1. La de talento. Qué vaina tan buena. Tú sabes lo que es una gente que en medio de una multitud diga, este le voy a dar una vaina, la voy a buscar. Que voy aquí, una piedra, una vaina. Y en medio de ese pedo que tipo manejando y la gente como una idiota y dándole... Y él repite, hay un mango, ven por acá. Y en medio de ese pedo, ¡toma! Qué vaina tan buena. Y se lo pegó. O sea, esa sí libró por todo. Digo, ¡toma, Mati! Por ser tú. Pero esta, ¿qué coño? Logró burlar la vaina. No se llevó una tijera y corta, pero es una vaina. Algo, una cosa, una navajita de esa de uña, algo. Mira que las mujeres del pueblo de Uno siempre llevan una vaina para los sitios. Uno está hasta... Uno va por una vaina serísima, hace una cola, hace una vaina, hace una diligencia. Uno está en la embajada americana que no debería uno llevar nada más que la planilla con la ojo, con la foto, con la grapa. Y siempre cuando dicen, a continuación vamos a decir los objetos que no pueden pasar en toda la embajada. No pueden pasar yesquero. Bueno, pero hay alguien que fume. Ay, bueno, yesquero. No, pero no pueden pasar corta uñas. Ahí salen tres viejas. Ay. Que uno, señora, ¿para qué usted trae corta uñas para acá? Yo me llevo mi corta uñas siempre para la cola, toda la cola. Me traigo mi balmi, me voy haciendo mi balmi, mis uñas. Porque la gente es nicha así. La gente es nicha así. Tienen que hacerse sus uñas donde sea. En la guay, van para la playa con ese poco de tierra. No te ahogues. Fernando José, ¿qué pasa? Después de la boya, vente. Si no. Increíble. Bueno, entre mis otras noticias, porque hoy, como les digo, está cargado de mujeres, de verdad. Las mujeres han sido realmente la protagonista de esta semana y traigo muchas noticias de mujeres. Hay una mujer, yo les he contado varias veces que la única cosa que nos ha traído positivo de estos últimos 18 años en mi país, es que no hay nada positivo, exceptuando que con la crisis nos hemos convertido en el quinto país de menor suicidio del mundo. ¿Quién coño se quiere morir en el país de uno? No hay tiempo para deprimirse con esa velocidad que uno ve vertiginosa. Uno dice, déjame, sentame aquí un ratico, un momentico, que tengo ganas como de llorar. Y tú medio te sientas así, ponme la novela porque quiero llorar con el capítulo cumbre. Y medio te dice, llego el agua, cobre la madre. O sea, no puedes. Si te vas a poner a llorar, tienes que llorar dentro de la ducha. Y tampoco puedes porque te están tocando la puerta, mira la lavadora, la lavadora. Y pones a funcionar esa lavadora, díganme la lavadora de uno que ya tienen sus años en el país de uno. No, como las hechas aquí, es que son, parece un avión. Y tú dices, coño, que arrecha. La tipa hasta te habla. It's ready. Allá no, mi amor. Allá a la lavadora de uno, esa vaina empieza a hacer la centrifuga y la tipa como que sí está arrecha y deprimida. Porque la tipa se quiere ir de esa casa. Y empieza a batirse como para la calle. Y tú dices, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a la bicha esta? Sí, sí. La vaina es increíble. Esta mujer, este le hice un preámbulo a esta mujer que voy a poner a continuación, intentó lanzarse de la obra de Plaza Venezuela. Esto es una obra que hay en mi ciudad. Que es una obra que todos ustedes conocen, los venezolanos. Una obra de Plaza Venezuela. Ella se intentó lanzar de la obra porque no conseguía comida. Ponme la segunda foto porque aquí, esto es como un zoom. Mira, ahí está. Ella parece una obra dentro de la obra. Parece como un muñeco ahí haciendo su vaina. Por supuesto, yo me imagino, mira, Maywallida, bájate, chica, qué vaina. Maywallida, yo no sé cómo se llama la señora. Estoy inventándome una vaina. Pero la mujer no lo logró. En hora de la mañana de este miércoles, una mujer amenazó con lanzarse desde él. Se llama Abra Solar esta obra. Escultura del artista Alejandro Otero ubicada en Plaza Venezuela porque no conseguía comida. La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital acudieron al lugar. Se reportó la periodista Román Camacho. La fémina bajó a los pocos minutos y fue asistida por él. ¿Tú crees que alguien, tú crees que ella se iba a matar? No, mi amor. Ella dice, coño, regálenme algo. Una bolsa de algo. Claro, ¿tú crees que él se va a matar? A la gente la bajó. Me voy a lanzar y la gente, lánzate. ¿Tú crees que en el país de uno la gente no te lance? Piensa en tu futuro. No existe. Se quedan así. Mira, mamá guobo, voy a bajar a este coñazo. Lánzate para echarle bola. Te estamos esperando para grabarte. Yo me imagino la gente, pues es que la gente, me quedan pocos megas, lánzate. Uno no respeta nada. Uno no respeta nada. Por eso es que la gente no se mata. ¿Quién se va a estar matando? Yo me imagino un piso, un tipo de un piso 23. Me va a lanzar la gente abajo diciendo, ridículo. O sea, termina el tipo bajando una coñaza abajo. Pero de luego, de luego. Bueno, ella no lo logró. Ella, lo que hizo fue el ridículo, se montó en su cosa. Yo creo que ella lo que quería era una foto. Échame una foto. Pues sabe que la gente niche se echa foto en todos lados. Eso es típico. Una gente niche ya ve, ay, una foto aquí, vente. Y aquí, vente. Una foto. Y como ahora la vaina no es con rollo, sino dale con tarjeta, y entonces la vaina es foto y foto. Y ella viene una foto desde la ley, desde no sé, mira, yo con ustedes me trepé en esa verga. ¿Qué se va a estar lanzando esa loca? Bueno, entre las otras cosas que pasaron esta semana, quiero hacer una advertencia. Las vainas están jodidas para emigrar. Lo hemos hablado mucho aquí sobre el tema migratorio. Los venezolanos nos hemos convertido en los nuevos chinos del mundo. Estamos en todos lados. Nosotros que somos un país pequeño de 30 millones de habitantes, o sea, uno consigue venezolanos en unos lugares que tú dices, ¿qué haces tú aquí? Yo, Harry, buenísimo se vive, el clima es una mierda, pero la verdad, hay trabajo. Claro, porque el clima no se compara nunca al que nosotros dejamos en nuestro país, que la vaina siempre es verano, de pinga, por ahí una ventolera, el cordonazo es San Francisco, y uno, o sea, agarra la ropa a la cuerda. Eso es lo que más puede pasar en el país de uno. Tú acabas de terminar de ver este video, ¿verdad? Pero yo es que ahora me voy a subir al escenario, y antes de subirme te quiero hacer esta invitación bonita, que te suscribas, aquí está, a pie de página, suscribirse. Cuando le des ahí, tú vas a recibir notificaciones de todas las cositas que nosotros hacemos en este canal para que te llegue a ti y tú te enteres de primerito. Y luego de que tú te rías y te toques tu parte con la familia, con la abuela, con la mamá, con la tía y con tu esposa, también vas a darle compartir para que otro ser humano sea feliz. ¿Y cómo soy feliz yo? Cuando tú le des like. I love you. ¡Guanantes!